El reciente informe revela que los países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica continúan siendo las naciones de esta región con más violencia hacia las mujeres. El estudio de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, que justamente analiza este problema, detalló que Guatemala, Honduras y El Salvador encabezan la lista de los países de la región donde más asesinatos contra mujeres se cometieron en el año 2012, mientras que Nicaragua, Panamá y Costa Rica presentan cifras que están muy por debajo de los países del Triángulo Norte Centroamericano. De acuerdo con el informe, la mayoría de los países de la región han experimentado un incremento en los asesinatos de mujeres desde el año 2002 y hasta septiembre de 2014. Guatemala, por ejemplo, reportó el año pasado un total de 759 mujeres asesinadas, 51 casos más en comparación con 2012, mientras que Honduras registró en 2013 30 casos más que el año anterior. Desde 2002 y hasta septiembre del año en curso, este país contabiliza más de 4.000 mujeres asesinadas. Gracias. 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 Gracias.